Ya hace cuatro años que venimos organizando una muzarela solidaria. Y toda la muzarela que se vende ese día de las 10 de la mañana a las 10 de la noche es a total beneficio de la Teletón. La gente entra por la puerta y hay que dirigirla hacia donde tiene que comprar porque acá adentro no entra nadie. Lleno de gente. Alberto, la pizza que amasa ese día es una cantidad. Y en ese día me siento más especial acá adentro, sí. La gente viene y te dice, yo no quiero la muzarela, quiero colaborar. Pero se llevan la muzareta. La pizza yo creo que ese día le sale mucho más rica. Tiene gusto a amistad, tiene gusto a solidaridad y a compromiso. Paysandú es así. Yo me di cuenta que es así. Año a año, muchísimos uruguayos crean y organizan eventos solidarios para apoyar a la Teletón. Y sus proyectos merecen ser conocidos por todos. Necesitamos más emprendedores de corazón. Sumate colaborando a través de Santander, el banco de la Teletón.